bienvenidos el día de hoy vamos a desarrollar montajes temáticos para eventos infantiles en el programa powerpoint para ello nos vamos a google y seleccionamos la imagen en este caso de preferencia imágenes con fondo blanco para poderlo calar por ejemplo voy a tomar esta mesa y voy a guardar todos esos archivos se los estoy dejando en el link de descarga también para que ustedes lo pongan en práctica y lo pongan en uso bueno en este caso nos vamos a insertar imágenes y seleccionamos en este caso la imagen que previamente hemos descargado y que está en un formato jpg ahora una vez que he insertado el objeto en este caso una mesa en formato jpg lo voy a convertir en png para ello me voy a formato quitar fondo arrastro este cuadro en este caso ustedes aprecian una tonalidad color rosada plica que se va a convertir en transparente y como ustedes se aprecian está seleccionando el objeto lo cual debe ser lo contrario me voy a marcar las áreas para quitar y simplemente hago clic y arrastro me voy a marcar las áreas para mantener y selecciono el área que debe aparecer y no debe estar en transparente selecciono el objeto de esta manera simplemente arrastrando todo el borde arrastro seleccionando el objeto en este caso voy a trabajar con zoom para apreciarlo mucho mejor y para seleccionar el objeto lo realizo por todo el borde verificando que efectivamente esté listo y mantener cambios una vez que mantengo el cambio efectivamente ya tengo una imagen en png sin fondo nuevamente me voy a insertar imágenes en este caso por ejemplo voy a tomar un objeto que tiene un fondo de color también de la misma forma me voy a formato quitar fondo y voy a seleccionar en este caso es de la misma forma el recuadro arrastró todo el borde una vez que está listo voy a proceder a quitar en este caso este elemento simplemente me ha faltado quito de esta forma seleccionando a clic y arrastró y nuevamente clic y arrastró por todo el borde una vez que está listo le doy a mantener cambios no nuevamente procedo a insertar una nueva imagen en este caso tengo un fondo me voy de la siguiente manera quitar fondo y arrastró el recuadro a toda la imagen completa en este caso ya se ha seleccionado pero me faltan estos bordes y lo que voy a hacer es de la siguiente forma me voy a la sección de marcar las áreas para mantener en este caso voy a mantener estas áreas recuerden el espacio rosado es la que se va a ser transparente una vez que ya he terminado el procedimiento me voy a mantener cambios y automáticamente el fondo se hace transparente ahora me voy a imagen nuevamente en este caso tengo ya una imagen con varios objetos en este caso solamente voy a quitar este objeto en particular y me voy nuevamente a formato recortar y voy a recortar solamente el objeto que voy a utilizar en este caso solamente es esta bandeja ahora nuevamente sigo el procedimiento de los objetos anteriores me voy a quitar fondo y arrastro a todo el borde cubriendo todo el objeto y me voy a marcar las áreas y voy a proceder a seleccionar simplemente con un clic y arrastro en algunas ocasiones por ejemplo como esta se me va a marcar nuevamente se va a abarcar otro espacio me voy a marcar las áreas para quitar y lo voy a quitar de la misma forma y una vez que ya he obtenido me voy a mantener cambios y así nuevamente tengo el objeto ahora me voy a insertar imágenes en este caso la misma mecánica en este procedimiento lo voy a hacer mucho más rápido y voy a recortar solamente el elemento y voy a proceder de la misma forma que las versiones anteriores y así nuevamente en esta media y así nuevamente en este caso la menos la función era así así nuevamente en este caso voy a wobjarar un poco más rápido vamos a ver y así nuevamente en este caso de la última vez aquí y i i Y de esta manera voy colocando, por ejemplo en este caso particular tengo tres, solamente voy a seleccionar uno. Esta bandeja que ya está en png también se las voy a dejar, esta en este caso particular también está en png y si ustedes desean más objetos se pueden descargar de google y realizar el mismo procedimiento. Ahora lo que voy a hacer es realizar la composición de los objetos, en este caso voy a escalar, voy a proceder a centrar y de esta misma forma todos los objetos de la forma que ustedes realizan. En este caso le voy a traer al frente, en este caso si son objetos que están sobreexpuestos unos sobre otros. Superpongo cada uno de estos objetos, si deseo voy a poder agrandar, lo voy a poder minimizar como están observando en este cilindro, control-c, control-v, voy a generar una copia si ustedes quieren crear otro elemento mucho más grande. Y esta es la forma de procedimiento, lo que voy a hacer es adecuar cada elemento en cada espacio de acuerdo a la decoración que ustedes desean realizar o mostrar a sus clientes, lo van a realizar de esta manera. Y bueno van a distribuir de acuerdo a la temática cada uno de estos elementos que desean. Una vez que estás listo el procedimiento voy a cambiar el color, en este caso selecciona el fondo, me voy a formato, me voy a correcciones y en correcciones voy a seleccionar la gama de colores, en este caso de brillo y contraste, en este caso de lo más tenue a lo más sólido. En este caso me voy a color y puedo seleccionar la tonalidad de colores, colores de la temática. En este caso una vez que ya he seleccionado el color me voy a correcciones, nuevamente puedo seleccionar la gama de colores, selecciono nuevamente este elemento, me voy a color y voy a proceder a seleccionar el color. Bajo esta misma mecánica realizo todo el procedimiento. En este caso particular por ejemplo también puedo seleccionar un color determinado o una gama de colores. Esto para la temática que deseen, de repente están realizando otra temática y pueden seleccionar el color. Bueno finalmente me queda así el modelo y bueno espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!